¡Suscríbete y dale a la campanita! Ahora, objetivos en este mercado, pues lo tenemos ahí. ¡Pam! ¡Pim! ¡Cierres! Bueno, posibilidad de ruptura, pero esto ya es la línea de tendencia. Esto ya sería rizar mucho el rizo. De momento, 4.550 aproximadamente. Ahí lo tenemos. Pero antes creo que debería hacer una vuelta atrás, una banderita, un pullback. Banderita que se está haciendo Bitcoin. Bitcoin, después de la caída de la zona del soporte, hizo su arquito. Esta forma a mí me gusta mucho porque haces el arquito, uno y dos suelos y vuelves arriba. Bien, de momento no ha podido todavía, primero con la línea de tendencia ascendente, ¿vale? La tenemos ahí, bueno, ya sabéis la que es, la que perdimos. No ha podido con ella, así que, ¿qué está haciendo? Banderita. Banderita, tiro, ahorita. Pues aquí la tenéis, ¿veis? Que está haciendo un triangulillo. Aquí, que en el momento que un triángulo de estos entras ascendente, se forma. Cuando lo rompa, nos vamos para arriba, ¿vale? Al 50% del canal, vale. 50% de futuros los vendí ayer. Además, los vendí estando en la clase con los alumnos. Estuvo, la verdad, una clase fantástica para todos los alumnos que no la habéis visto. La tenéis ya grabada y disponible en el Discord de alumnos, en el campus. Tres horas de clase. La verdad que muy buena, muy buena. Estuvo bastante bien. Estuvimos tratando mucho el tema de las divergencias, viendo un poquito algunas entraditas así de scalping. Estuvo el profe ahí diciéndonos cositas. A ver si grabamos vídeo y os lo hacemos llegar a todos. Entonces, bueno, a ver si esta banderita, en el momento que la rompamos, podemos retestear la línea de tendencia y irnos al 50% del canal. Con lo cual, la entrada de lo que compré aquí se vendería. Bueno, se vende un poquito antes, ¿vale? Está un poquito antes. De hecho, casi, casi, casi hubiera entrado aquí. Pero no, es 25.825. Entonces, bueno, va a estar casi, casi rozando la línea. Un poquito antes. Yo siempre lo pongo antes de los soportes. En este caso, lo tenía calculado para este punto, pero como no fue, pues no sé si tocarla, pero yo... Ya, es que le pongo el saco. Ya, ahí la dejo. Si veo malas y no buenas, ya la tocaré. En todo caso, en todo caso, la estrategia sigue siendo la misma. Es decir, una parte se viene aquí, otra parte se viene aquí y otra parte se deja. Por si acaso. Y dices, joder, y si de aquí te vas otra vez para abajo, ¿qué haces? Pues si yo veo que de aquí no puedo. Ciertos soportes los pierdo otra vez, ¿vale? Digamos 26.800. O veo que llegamos a 26.800 y no podemos ir a por la línea de tendencia, pues ya vendería el resto también. No pasa nada. O sea, esto es así. Esto hay que ir adaptándose. El trading es adaptativo. Pero la estrategia inicial es esa. ¿Vale? Ya lo he dicho muchas veces. Cuando llegas a esta zona, compras. No ha entrado la tercera compra. ¿Vale? Entraron solamente dos. Así que, bueno, bien. Bien todo. La verdad es que si lo haces apuesta no sale. ¿Vale? Pues a ver, entonces, a ver si rompemos este triángulo y nos vamos a la alza. Bien, dicho esto, el BLX que nos dijo ayer, pues que teníamos una banderita verde que intentaba abrazar al anterior. Yo creo que realmente lo que está esperando es un poquito ganando tiempo, igual que toda esta caída. Creo que vamos a seguir cayendo. ¿Vale? Hasta la media de 200. Eso es lo suyo. Eso es lo ideal. ¿Vale? Estamos haciendo la magua por la línea de tendencia, pero no podemos con ella. Entonces, bueno, vamos a ver. Eso sí, el volumen ha subido. Eso es muy bueno. Bueno, fijaros. Lo que decimos concentración de volumen. Mirad esta vela, que es mucho más grande. Es una vela de caída de cuerpos de un 3%, un poquito más. Y tiene un volumen X. ¿Vale? Esta vela tiene un cuerpo de caída de un 1,78. ¿Vale? Y tiene mucho más volumen. Además, bastante más. Es decir, está mucho más concentrado en ese punto el volumen. Ha habido más interés de compra. ¿Vale? Entonces, bueno, eso está bastante bien. Ethereum, por su parte, bueno, perdió la zona de soporte y está intentando recuperarla, igual que la línea de tendencia. Vamos a ver si lo logra. A ver, normalmente, después de perder una línea de tendencia en una zona de soporte, es intentar retestearla con más o menos fuerza y luego seguir. ¿Vale? Esto es la realidad. Ahora que se vaya a dor o no, no lo sabemos. A lo mejor rompemos la lanza y es un fakeout semanal. ¿Por qué? Pues porque, claro, si nos ponemos en semanal, pues lo vemos de otra manera. Las cosas pueden cambiar un poquitito. ¿Vale? La cuestión es, lograremos romperlo. Es decir, tenemos una ruptura. En realidad está más abajo la línea de tendencia. Pero bueno, tenemos una ruptura. Volvemos a entrar. Más o menos estamos ahí al borde. Y esta semana, que estamos ahora, es en la que te confirma por fuera ya. Y entonces, si no te confirma por fuera y entra otra vez, pues podemos iros a la alza. ¿Qué queréis? ¿Iros a la alza o queréis más sangre y bajar a la zona de 24.3? ¡Ay! Yo, no sé, tengo mis dudas. Hay mucha gente que dice, sí, sí, yo quiero ir a 24.3, pero está con el culo apretado. En fin, esto es lo que hay. Esto es así, el mercado es así, es divertido. Hay que pasárselo bien, hay que disfrutar con él. En principio, el total market, ¿qué nos dice? Pues que llega a una zona en la que se ha apoyado otra vez, en la línea de tendencia inferior. Y que empieza a intentar rebotar. Que ha recuperado ese trillón, que ayer y antes de ayer teníamos perdidos. Hoy lo hemos recuperado, así que bien. La dominancia de Bitcoin hoy cae, decae un poco. Vale, todavía está ahí que sí, que no, que no, que sí. Veremos a ver si se ha recuperado o no. Da igual, mejor que caiga un poco y que alguna salga y se oye, que os voy a sufrir mucho. Por su parte, el dólar de index, después de la caída de ayer, hoy tiene una paradiña. De momento, es bastante lógico. En el país tenemos aquí una zona bastante clara de soporte, donde se apoyó. Vale, toque, toque, paso y me apoyo. Con lo cual, aquí paro. Paro un poquito y lo más fácil es que, bueno, pues se nos venga otra vez a la parte inferior. Veremos a ver cómo cierra hoy, para ver la semana que viene otra jugadita aquí con seguir con el euro dólar o hacer otra cosa. Por su parte, las altcoins, bueno, Galagames que la tenemos aquí, poca cosa. En la parte negativa, Tilos Titan Arena, FIAR, Tomo, CTRS, BAN, NOIA. Pero veis que el porcentaje no es nada. Hay tres por encima del 5%. El resto, caca de la vaca, poca pérdida, ¿vale? Aunque, bueno, son algunas que ya te cansan, ¿no? Pero no hay un gran porcentaje en negativo. En la parte positiva, mola más, esto mola más. Los library gates, hay otro 5,5%. Badger, RMR, FED, un 5,20. Bastante bien, intentando recuperar esa zona de soporte. Ahí queda perdido, Dios mío, llamo la puerta. No la ha perdido del todo porque, bueno, la zona de soporte se puede extender un poquito más abajo. Justo hasta donde está, donde ha tocado. O sea que, bueno, bastante bien en ese aspecto. Tenemos también por aquí One Earth. A ver si no se desangra mucho a algunos de los de FI con aquello del Titer, que está sufriendo ahí un poquitito. Los KuCoinShare siguen a la alza, muy bien, cerrando un V. Esto nos da una idea de lo que puede hacer el resto de criptomonedas. HTR Superpolis Ajix 380. Bueno, pues se ha ido desangrando poco a poco. Y lo que tiene Ajix... Taca, 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 taca... Taca, 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 taca. Es esto, ¿vale? Estamos dentro, comprimiéndonos poco a poco, dentro de una gran cuña. vamos a ver si nos vamos al alza a la zona a esta zona vamos a verlo aquí más o menos estará tonteando bastante pues un poquito en la zona de 0 24 un pelín alza y luego si rompe pues fantástico que se va con más fuerza y rompe oye mejor pero yo creo que todavía queda un pelín esto es de saltito en saltito y de saltito en saltito naka también 368 aquí también por ahí está estelar subiendo un 3% y bueno ya poca cosa porque usaban para quien dos y medio pues tampoco más igual también así que bueno bien bien recuperando un poquito bueno recuperando parando esa caída de gestión y lo que nos queda por ver chicos así que a estar con cuidado por la parte de los cortos de victoria y bueno pues hacen para línea después de la subida del otro día están parados un poquito tranquilos relajados sin meter mucha presión no aumentan mucho siguen su en su línea la ruptura de esta zona de resistencia más o menos sería sería la chunga la queríamos hay cuidado que vamos a acumular más esto quiere decir que cuando rompa esto y vaya al alza va a caer bitcoin no no simplemente que se están comprando más cortos y que en un momento dado si no hay una correlación de cortos y largos y hay un desequilibrio pum el precio caerá vale y lo normal es que cuando a medida que más presión haya el precio pues caiga o siga cayendo continúa con esa caída bueno esta tarde veremos una noticia importante sobre el tema de la sec así que bueno ya ya lo ya lo veremos chicos chicas vamos a terminar con bitcoin porque hay que estar dentro de esa ruptura esa banderita como digo siempre invertir con mucha cautela guardar liquidez para las oportunidades que nos va a hacer falta a lo largo de este verano y que la paciencia os acompañe chao chao no 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 Gracias por ver el video.